Hola, ¿qué tal? Nuevamente con usted es la profesora Verónica Villas de Monroy, que es un tema de segundo año de tercer trimestre. Resignifica, visibiliza y reconoce la presencia inclusiva e igualitaria. Resignificar y visibilizar y reconocer la presencia de manera inclusiva e igualitaria Implica un proceso de transformación social y cultural que reconoce la diversidad y dignidad de todas las personas independientemente de su origen étnico, género, orientación, sexual, edad, capacidad o cualquier otra característica que pueda ser motivo de discriminación o exclusión. Aquí hay algunas formas de llevar a cabo ese proceso. Empoderamiento de las comunidades marginadas Es importante trabajar en el fortalecimiento de las comunidades marginadas, brindándoles herramientas y recursos para que puedan hacer valer sus derechos y participar activamente en la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Esto puede incluir el apoyo a organizaciones comunitarias, el acceso a la justicia y la promoción de liderazgos diversos y representativos. 2. Su conocimiento de la diversidad Es fundamental reconocer y valorar la diversidad de identidades, experiencias y perspectivas presentes en una sociedad. Eso implica entender que no hay una única forma de ser o vivir y que todas las personas tienen derecho a ser respetadas y consideradas en igualdad de condiciones. 3. Educación en valores de inclusión y respeto La educación juega un papel fundamental en la promoción de una cultura de inclusión y respeto. Es necesario fomentar en las escuelas y en las sociedades en general valores como la empatía, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la diversidad desde una edad temprana. 4. Promoción de igualdad de oportunidades Se deben implementar políticas y acciones afirmativas que garantizan igualdad de oportunidades para todas las personas, específicamente aquellas que han enfrentado discriminación o desventajas estructurales. Esto puede incluir medidas como cuotas de género, programas de inclusión laboral, acceso equitativo a la educación y servicios de salud, entre otros. 5. Visibilidad de las voces marginadas Es importante visibilizar y amplificar las voces de aquellos grupos que han sido históricamente marginados o invisibilizados como las personas indígenas, afrodescendientes, LGBTQ+, personas con discapacidades, entre otros. Esto se puede lograr a través de la promoción de espacios inclusivos, la representación equitativa en los medios de comunicación y la participación activa en la toma de decisiones. En resumen, resignificar, visibilizar y reconocer la presencia de manera inclusiva e igualitaria implica un compromiso colectivo con la justicia social y la dignidad humana que conoce y valora la diversidad como un activo fundamental para el desarrollo de una sociedad más equitativa y sostenible. Hasta aquí el tema del video de hoy, suscríbete, mantente actualizado.